Exclusivo ahora, el tráiler de Mete Gol. Mirálo porque es hermoso. Es de la primera película animada en 3D, dirigida por el ganador del Oscar, Juan José Campanera. Además está basado en un clásico argentino, un cuento de Fontana Rosa. Mezcla el fútbol con lo máximo de la tecnología y con la creación de este director único en nuestro país. Mete Gol. Coproducción de Telefe. Amadeo, no podés pensar en un futuro si te la pasás jugando al Mete Gol. Esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi Mete Gol. Amadeo. ¡Tarán! ¿Qué tú? Javi. ¿Sos vos? ¡Claro, papá, que soy yo! 3.724 partidos invictos juntos, vos y yo. Eh, viejo, cambiá la cara. Desperdicé mi vida jugando al Mete Gol y ahora no tengo nada. No te me caigas ahora que este partido todavía se puede dar vuelta, viejo. Vamos a buscar a los muchachos que son de fierro. ¿A dónde? Ah, no sé. Yo adentro del Mete Gol me conozco cada centímetro acá afuera. Dame un tiempito, ¿eh? ¡Atrichando, mule! Te desafío un partido de fútbol en serio. Si gana Amadeo nos devuelven el pueblo. ¡No, querida, mi amor! Y el Beto se pararía con un 11-0. Los 11 colgados del travesario, si no, no llenan la cara. ¡Ja, ja, ja, ja! Taurita, confía en mí. ¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción? Se dice... ¡Pasión! ¿Qué es eso? Ni idea, pero lo hace todo el mundo. Parece que da suerte. ¿No se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa? Está la peor pretemporada de mi vida. ¡No aflojés ahora, Bordeaux! ¡Gol! ¡No cantemos victoria! ¡Esto recién comienza! ¡Gol! 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 ¡Gol!